Música Y voy a contaros que vosotros no sepáis Acercades a la barbarie que es la fiesta nacional Refugio de jaciques, de machistas retrasados Retorados sin salvación y un pueblo aborregado Menudo escaparate para gente popular Cruciendo modelitos, vendiendo la tostada Detrás de todo esto hay millones apuñados Unos son para el torero y otros para el poderado Pero el protagonista de esta historia Le arrastran las mulillas sin más pena ni gloria Dejando un gran reguero de sangre en el mundo Le llevan entre aplausos hacia el desoiga Como si están bestias que pretende estuparar Tortura con arte a quien queréis señalar Como si están necios que os acudáis a de fe Ya vais a los toros si os viste a verlos en fe Dicen que sin fiestas extinguiría ese animal Los ganaderos nos crían para verlos torturar Y digo yo si no sería mejor su extinción Que seguir torturando a los toros para disfruten el afición Si tenéis sed de sangre y agonía y crueldad ¿Por qué no os ponéis a los toros para disfruten el afición ¿Por qué no os ponéis os banderillas? ¡No os ponéis una estaca! Solo así comprobaréis lo que siente este animal De la naturaleza creo ¡Como aquí, como a las demás! ¡Como aquí, como a las demás! Y el protagonista de esta historia Le arrastran las burillas sin más pena ni gloria Lejando un gran reguero de sangre en el ruedón Le llevan entre aplausos, mafia, desoiga ¡Como si están bestias que pretende estuparar! Tortura con arte a quien queréis señalar ¡Como si están necios que os atreveis a decir! Llamáis a los toros si os gusta verlos sofrir ¡Como si están bestias que pretende estuparar! Tortura con arte a quien queréis señalar ¡Como si están necios que os atreveis a decir! Llamáis a los toros si os gusta verlos sofrir